Te espero una hamburguesa gratis en Viamonte al 1.400. Sin límite de edad, hasta 50 hamburguesas por día regalan en este local a fin de promocionar la inscripción de los más jóvenes en el calendario de vacunación anti-COVID. Vos te acercás con el carnet de vacunación, tenés que acercarte con el DNI, de lunes a jueves hasta el 5 de agosto tenemos lo que vendría a ser la promoción esta. Lo que nosotros tratamos de hacer es incentivar al público joven que tal vez tiene un poco más de dudas, un poco más de miedo a presentarse a lo que es la vacunación. Nosotros les recomendamos que vayan, que se vacunen, estamos cerca de lo que es el vacunatorio, así que se vacunan, vienen y pueden tener una hamburguesa gratis. La idea surgió para contagiar el entusiasmo por recibir la primera dosis de inmunidad y volver poco a poco a la normalidad. Numerosos jóvenes fueron de la partida. ¿Qué le decís a los chicos y chicas que dudan, que tienen miedo? Cada uno tiene que hacer lo que quiere, pero en realidad es una responsabilidad social que todos nos tendríamos que vacunar para que todo esto termine lo antes posible. Decidida, muy decidida y es como decía la chica, es una responsabilidad social que así pasa todo esto más rápido. La promoción comenzó hoy con éxito gracias a la difusión en redes sociales y a que el lugar está ubicado a pocas cuadras del vacunatorio de la ex sociedad rural. Exactamente, sí, sí, hace un ratito, ahora 10 minutos estaba colapsado, teníamos un montón. Si bien nosotros tenemos lo que es la promoción de 12 a 5, a las 12 y media ya estamos casi cumpliendo todo el cupo, así que... Está claro, no tenés excusa. El principal motivo es la inmunidad, pero el segundo puede ser recibir un premio gastronómico de esta magnitud. Agenoldo, a que mejor entraeka... Si, si, si. Solo fuera un premio gastronómico de esta magnitud. Para la audiencia de esta�oma...